que tal amigos hoy les voy a enseñar cómo instalar este farol es un farol marca fulgore de estos faroles vamos a instalar tres aquí hay uno dos con este que hicimos sería este la caja y el tercero sería este hoy les vamos a mostrar cómo instalar esta lámpara es un farol de pared este farol es de 120 voltios este se puede usar en interior y exterior es una lámpara fulgore les vamos a vamos a ver las piezas como viene para poder enseñarles cómo armar lo antes de instalar trae esta la parte de arriba voy a poner por aquí esta es la otra pieza viene con un hilo para protegerte vamos a ponerlo por ahí vamos a quitar el hilo ahí está miren miren entonces aquí trae sus cables el cable de color negro es el común o la línea la L1 y el cable de color blanco sería el neutro por ejemplo si le vamos a colocar un apagador el común o el retorno vendría a conectarse con el negro y el blanco sería el neutro entonces esto es así como viene esta otra base que sacamos primero va en la parte de arriba y aquí lleva dos tornillos tiene un tornillo aquí y otro de este lado esta base tiene dos tornillos para poder colocarlo buscamos ahí donde está el tornillo y ya le ponemos los dos tornillos pero en la parte de arriba también trae otra pieza así quedaría ahora vamos a ver que más trae trae una bolsita con estos accesorios esto es para colocarlo en la caja octagonal entonces las cajas octagonales traen dos ojitos para ponerla para poner esta base y esto se puede girar porque si la caja octagonal la dejaron hacia arriba entonces esto se gira para dejar bien anivelado la lámpara estos dos tornillos que trae aquí son para sostener esta base aquí entraría esta base así entonces van estos dos tornillos estos dos tornillos negros son los que se van a colocar en esta parte de aquí y trae estos tornillos para poder colocar estos dos tornillos negros son los que se van a colocar en esta parte de aquí vamos a poner la lámpara vamos a poner la lámpara trae estos dos taruguitos y trae dos tornillos para fijarlo vamos a colocar esta solo trae una tuerca solo trae una tuerca se la quitamos trae este como roldana vamos a poner aquí y ponemos la roldanita y ponemos la roldanita ahora ponemos el tornillo y ahora lo metemos aquí esto es para asegurar que el agua no entre por aquí que no entre cuando ayude porque aquí se va a usar para exterior y así es como se coloca ya quedó la base de aquí arriba ahora cuando ya esté instalado le vamos a colocar el foco este puedes poner un foco hasta de 100 watts para que sea no consuma mucho se puede utilizar focos que consuman 18 watts o 30 watts pero este tiene una capacidad de poder ponerle focos hasta de 100 watts entonces colocamos el foco al ya colocar el foco ponemos la parte de arriba que sería esta y luego van los dos tornillos negros que les mostré serían estos dos tornillos iría uno de este lado para fijarlo y el otro en el otro extremo así entonces ya quedaría ahí ya está armado el parol solo le falta la bombilla y ahora las conexiones como les indiqué el negro sería el retorno o la línea y el blanco es donde iría el neutro este amarillo es de tierra física es el que va en medio esta base la colocamos en la caja octagonal vamos a quitar esto vamos a quitar esto tenemos aquí arriba ahora lo ponemos aquí arriba ahora lo ponemos aquí abajo se quede bien resonado y estos dos tornillos negros y estos dos tornillos negros son los que van en la parte de arriba uno aquí y para aquí bueno pues ahorita vamos a proceder a colocar esto no sé si se logra ver ahí entonces esto como les dije va a ir aquí bueno estos dos tornillos ahí los vamos a dejar entonces va a ir primero aquí esto de acá le vamos a poner ahorita los tornillos y bueno aquí ya está colocado entonces aquí no importa como se coloque la caja octagonal puede que los hoyitos no estén así puede que hayan quedado así pero esto es lo que nos va a ayudar a poder poner recto el farol entonces colocamos la base ahora lo vamos a poner a donde quede anivelado y le vamos a apretar seguro que tiene en medio ahí estos tornillos son para el seguro y ya no se mueven este es el seguro ahí está entonces ahora así ya quedó ahí ¡Suscríbete! 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 Ya conectado, el neutro venía al blanco con el cable número 12 de color velga y el cable blanco de color 12 también es el retorno que va al común, entonces aquí ya está conectado neutro y retorno ahora vamos a colocar este tornillo, tiene que entrar a la base aquí vamos a ordenar los cables de la mejor forma para que quede bien puesto lo metemos ahí, y ahora vamos a meterlo en los tornillos que salgan a dos partes aquí, ahí está lo que vamos a hacer entonces es ponerle este aquí y vamos a poner el otro también del otro lado bueno, este voy a quitarlo y ahora lo voy a correr pues téngalo ahí que no se ejecuta entonces como este sí está bien, pero le voy a correr un poquito para que salga y este también voy a separarlo un poquito para que salga un poco más adelante y ahora voy a presionar este otro para que quede ahí bien seguro ahora sí lo vamos a volver a colocar ahí y ahora sí ya sale bien los dos tornillos ya le podemos colocar esto y ahora sí ya se puede colocar en esta otra parte de acá entonces ahí ya quedó suéltalo, ahí ya quedó la base ahora que ya colocamos estos dos vamos a colocar el bombío este también es de marca corredora y es de 9 watts vamos a colocar este va a ser gran bombío que le vamos a colocar ahí ya está colocado como ya armamos este ya le pusimos esta base de aquí ahora vamos a proceder a colocar en la parte de arriba ahora le vamos a poner los tornillos ya le pusimos el primero aquí ahora le vamos a colocar lo otro este queda un poco levantado ya lo vamos a aplicar en su lugar bueno ya le pusimos el tornillo para asegurar esta parte de aquí y también ya le pusimos el tornillo de este lado para asegurar esta parte de acá y en la parte de abajo para asegurar toda la base le pusimos este tornillo y este tornillo eso sería todo para poder instalar un farol ¡ch special! ¡parela! y ¡barela! ¡parela! ¡parela! y ¡barela! y ¡barela! ¡parela! ¡parela! ¡Gracias!